Tu mirada me llama Aquí hay una ley de atracción y es contigo El corazón me paralizaste con tu vestido Siento algo dentro de mí cuando tú me bailas Nena, ¿qué pasa si te invito a un trago, trago? Tú sabes que no soy tan malo, malo Ven a pasar un buen rato, rato No te vayas de mi lado, lado Ábrame bajito, que nadie se entere Dímelo al oído, ¿qué es lo que tú quieres? Ábrame bajito, mientras tú te mueves Rózate conmigo, dime si lo sientes Hoy voy a darte un poquitito más de lo que ya te han dado Pa' que no mire pa'l lado, calla' pa' que no se entere Que eso a ti no te conviene Guárdame en tu celular como tu amiga por si te agarran en la movida No sepa quién soy yo, aquel que te llamó y te enamoró Yo contigo no ocupo palabras, ven que te lo digo susurrando Nena, ¿qué pasa si te invito a un trago, trago? Tú sabes que no soy tan malo, malo Ven a pasar un buen rato, rato No te vayas de mi lado, lado Ábrame bajito, que nadie se entere Dímelo al oído, ¿qué es lo que tú quieres? Ábrame bajito, mientras tú te mueves Rózate conmigo, dime si lo sientes I don't know what it is, but you're pulling me closer, pulling me close I just wanna hold you when the night is over Yeah, you know what I wanna do, wanna do what I do When I'm with you Baby, you were tuck, tuck, trucking that top When you came in, my second thought, who you came with I just think it's right there, I tell you what's on my mind You're pulling me closer every time you move like that I could be the one to give you what you want right back I'll do whatever you want me to do I think it's time that we both make a move And girl, nobody has to have a clue, 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 clue About what we do Ábrame bajito, que nadie se entere Dímelo al oído, ¿qué es lo que tú quieres? Ábrame bajito